CFVC Construcciones es una compañía dedicada a proveer soluciones en las diversas ramas de actividad del sector de la construcción, como son la obra civil, edificación, tanto de equipamiento como residencial o industrial. Desde su fundación se ha caracterizado por la utilización de medios propios, lo que nos ha permitido ejercer la actividad realizando diferentes tipos de obras, como carreteras, protección de cauces, grandes obras de drenaje, urbanizaciones, naves industriales, centros deportivos, obras de rehabilitación. Tanto el equipo directivo como el técnico poseen más de 20 años de experiencia en el mundo de la construcción, habiendo desarrollado durante este tiempo grandes obras sobre todo en la Costa del Sol. La sociedad CFVC Construcciones se crea con el objetivo de llevar a cabo los proyectos e ideas referentes al mundo de la construcción y amparándose en toda la dilatada experiencia de años pasados.